¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a jugar un par de partiditas a ver si tenemos suerte y ya que en el vídeo anterior que lo intenté no me salió, a ver si me sale ahora para poder conseguir matar a un mecha y así llevarnos la recompensa de Cold Caza Recompensas. Vamos a ver si tenemos suerte, dúos dinámicos y va a ser que no, ¿no? O sí, 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 sí en este mundo yo creo que sí que salen. Vamos a coger los montículos que a veces dan llaves así que nos viene genialítico. Vale, vamos a ver por aquí qué me puedo llevar. Nos vamos a llevar a Pam que la verdad es que no me disgusta mi Pam. No es quizá la mejor curandera pero no me disgusta. Vamos a coger esto así y nos vamos a llevar a Bea vale que he estado viendo vídeos de Andy Creati y veo que la coge así que yo no voy a ser menos que él, ¿no? Estará muy rota así que es cierto que él la tiene ya en en Ultra pero bueno yo no llego a tener nada en Ultra pero bueno no sé cuál es la diferencia no recuerdo qué es lo que hace en Ultra vale, le matamos ahí algo este puede morir y se lleva nos llevamos esto por delante ¿se llevó en la llave? ah no, 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 no por un momento pensé que se había llevado la llave tío, me estaba poniendo negro a ver vamos a coger estas y a ver que podemos si podemos fusionar ¿me ha matado algo? ¿qué me ha matado? perro del infierno llevamos otra Shelly que está muy rota no sal de ahí sal de ahí Shelly tío, no me puedes fastidiar eh amigo que acabo de conseguir a la Shelly fusionar me voy a llevar al primo por eso de de la vida y tal está bastante bien ah necesito el mecha no este necesito el otro mierda al final me tiene que golpear vale no conseguimos pero conseguimos una llavecita que nos da y vamos a fusionar al primo que nos viene bien vamos a buscar al otro este no es el que necesito tampoco vamos a salir de aquí pitando a ver si me da veas no me da veas vamos a coger esto que nos cure ahí está y necesito conseguir a al mecha donde está el mecha amigos amiguitos donde estará el mecha aquí sale aquí sale el mecha vamos a por él a muerte y hemos tenido suerte cazamos este del cazarrecompensas de colt y vamos a llevarnos esto que nos da muchas moneditas bastantes gemas y nos viene bastante pero bastante bien vamos a fusionar a max y aquí hay un hechizo no pensé que había hechizo son moneditas vale no me interesa los turbos si que me interesaban me cago en la mar tenemos aquí un este de furia podemos llevarnos a alguien por delante no nos llevamos a nadie por delante nos ponemos segundos necesito abrir un cofre ábrete cofre y me llevo curandera guerrera por eso de curarme y de tener algo más de vida vamos terceros no tenemos muchas gemas la verdad nos hemos metido en medio ahí me ha acabado el turbo así que mal rollito señor white tenía que tenía que estar en el centro en verdad a ver aquí podemos robar algo de gemas me matan me matan a mi me cachis en la mar mierda tenía que haber cogido el rey royal no sandwich no tercero no tercero sigo tercero no me lo creo sigo tercero no me lo creo creo que he terminado tercero he tenido algo de suerte creo que he tenido algo de suerte ahí porque me hicieron sandwich de repente uno terminó con nueve terminó sobreviviendo pero bueno que pena que no sea especial y me de diez chicas tanque por cierto tenemos aquí para mejorar al primito y nos vamos a llevar y nos vamos a llevar ahí un cofrecito creo que es chica tanque la que tengo a punto si si me dan diez chicas tanque en este cofrecito estaría muy bien dos tres cuatro cinco de pam bueno no nos vamos a quejar cazamos este y que me toca ahora antorchero pues vamos a jugar otra realmente rápida vamos a ir a por el antorchero que nos vuelve a tocar la isla de la invasión yo es cierto que este modo este evento por así decirlo te obliga a jugar demasiado a mi me parece bien que que pongan esto pero lo tienen que plantear de otro modo no puedes tener un kaiju y te esté saltando todo el rato la mierda del mapa de hielo por ejemplo me lo invento yo creo que está mal planteado yo creo que tienes que iniciar la partida y en función del modo de juego que estés en el que estés o en el mapa en el que estés que nada más entrarte salte se busca este personaje de este modo yo creo que sería lo ideal con lo que más disfrutaríamos porque al final si tienes que estar jugando cincuenta mil veces te frustra porque hay un punto en el que no no lo disfrutas realmente porque te estás empeñado en conseguir el lorito porque a lo mejor lo necesitas porque ves algo en la tienda o por lo que sea y no no lo encuentras entonces yo creo que a mi lo jugué en directo y vale estaba en directo y tal la última vez que fue esto y me frustró la palabra es frustración vamos a coger uh este es el que necesito no no cuál es el que necesito no no voy a por él cuál dije era el antorchero ¿no? vamos a coger las estas de Bea vamos a recuperar turbitos este yo creo que es bot tiene pinta de bot ¿no? no 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 me lo quita me cago en la mar me lo quita por tirarme esto no iba no iba a no iba a meterme ahí como un bobo a ver vamos a matar a estos rápido pero si le estoy dando para salir me quería salir hacia donde me estaba bloqueando o qué me voy a llevar esto por lo de los turbos y no no es este tampoco el que necesito ¿cuál es el que necesito? a ver esto me va a dar gemas y mi querida amiga la bandida también me da gemas dos de orito y tenemos ya aquí otro más nos vamos a llevar a la bruja ¿necesitaría curación? sí me vendría bien la curación no lo voy a negar no quiero uno con mega ya tío no me lo puedo creer otro con mega aquí me estás tomando el pelo ¿no? vamos a abrir un cofrecito normal me voy a llevar la bandida no estoy muy convencido yo de esa lección que he hecho ¿eh? ¿y cuál era el personaje que me ha tocado? por cazar yo creo que era un antorchero quedamos seis ya a ver tenemos bomba este no es tío ¿cuál es? a ver germine open pero no puedo ir ahí vamos a coger curación que estamos bastante tocaditos y no quiero yo aquí liarla perdiendo las cositas vale cogemos las gemas cogemos los turbos recargamos aquí nos quedamos matando a este y creo que voy a abrir otro cofre con llave ya que tengo ahí opción a ver que tengo no 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 conseguimos aquí esto nos llevamos esto vamos bien terceros no quiero líos me caza pero no me daña y nos llevamos a este vale ¿qué personaje tenía que matar? que no me ha saltado tío 219 tercera me ha dado un poquito de rabia me ha dado un poquito de rabia tengo que reconocerlo abrimos aquí cofrecito y el antorchero este no me sale en ese mundo no me saltaba no me saltó me saltó el bombardero me da algo de rabia vamos a jugar una más vale una más una más a ver si me sale otra vez nada ya no me sale pero bueno cosas que pasan a ver a ver a ver que me entere yo vamos a ir con con el heavy con el matón vamos a coger aquí igual hubiese sido mejor un bárbaro igual hubiese sido mejor un bárbaro la verdad a ver que me sale aquí nos vamos a llevar a otro matón aquí hay que venirse rápido para coger farmear un poquito lo del centro aquí estamos cogemos esto que hay que conseguir oro no me mates eh se lee cogemos otro vamos a ir con bárbaro esta vez vamos a quedarnos por este lado que tenemos nuestros cañones aquí a a nuestro lado eh vamos a fusionar al matón primero que si no pega con carga no se va curando y tal entonces mejor este me voy a llevar al bárbaro le fastidiamos aquí un poquito y me fastidia la mi uff nos hemos librado aquí por no se que vale vamos a conseguir las 6 moneditas rápido y vamos a ver que nos toca fusión de bárbaro perfecto ya podemos volver al centro que ya lo tenemos recuperado conseguimos aquí orito y listo que listo vale estas moneditas me da para abrir otro cofre y fusionar uff que error por mi parte lira es que tienen el matón fusionado vamos 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 el matón es que tiene bastante vida ahí está prefiero el tronco vale llevamos aquí esto me llevo el montapuerco por eso de el corretear un poquito más tengo ya otro me voy a llevar a nita recuperamos aquí orete le separamos aquí le matamos un poquito perfecto esto parece un bot también es que estos tienen mucha vida el primo el matón son personajes con mucha vida pero namen vente por aquí amigo ahí estamos perfecto vamos a coger curandera guerrera han cogido todo lo de aquí vamos terceros no vamos mal vamos a recoger esto de aquí nos ponemos segunditos cogemos eh que me hace esto otra curandera si podemos la fusionamos vamos a tirar esto aquí vamos a recuperar turbitos aquí al máximo perfecto cogemos esto de gemitas y quedan diez segunditos fusionamos esto vamos a matar este y un segundo puesto estaría muy bien rick y quería matar a rick ahí quitarle sus últimos momentos de vida y creo que tercero por dos gemas por ir a por rick en vez de ir a por gemas etc y nada me quedo solo consiguiendo un personaje del cazarrecompensas na bandida seis bandidas bandida que tampoco tengo en super ¿no? o si 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 tengo que me compre las ofertas si tengo en super vale personajes que me quedan muy pocos para super llegar a super max que me quedan bastantes este me queda menos de lo que esperaba curandera guerrera que me queda una barbaridad y la chica tanque creo que me quedan solo diez y llevo con diez bastante tiempo no sé si me dará para grabar un videíto antes de de irme otra vez con ya la chica tanque evolucionada no la tengo no la tengo aquí para comprar en oferta así que me quedo con las ganas chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero que los pronto en el siguiente vídeo no me falléis